RCC Noticias de Última Hora Este viernes en la ciudad de Filadelfia se procedió a la socialización oficial de los primeros datos arrojados por el Censo Indígena 2022 para lo que también asistió el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, con quien hablamos a continuación. Un gusto compartir con ustedes, gracias por cubrir el lanzamiento o la presentación de los primeros datos finales de lo que nos deja el cuarto Censo Indígena. Este censo tiene sus propias características porque en primer lugar se hace respetando el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la salvaguarda de las comunidades tribales y pueblos indígenas. Esto implica que el proceso se inicia con una consulta previa, libre e informada, en donde le preguntamos a los pueblos indígenas si es que quieren sumarse al censo, si es que quieren ser censados. Y a partir de la aprobación de los pueblos indígenas realizamos el operativo. Este operativo se hace en paralelo a lo que fue el Censo Nacional de Población y Viviendas. Se hace así respetando los tiempos, la cultura, todo lo que tiene que ver con los signos de los pueblos indígenas. Hoy sabemos que son cerca de 140.039 hermanos indígenas distribuidos por toda la República. Los departamentos en donde más indígenas hay en la región occidental son en Presidente Ayes y en el departamento de Boquerón, con cerca de 29.000 aproximadamente en cada departamento. En la región oriental, los departamentos en donde existe más presencia de los hermanos indígenas son en Caguazú y en Canindeyú. Están prácticamente en todo el país. El censo también nos aporta muchísima información que va a ser muy útil para los tomadores y formuladores de políticas públicas, útiles para las comunidades indígenas que van a saber cómo están viviendo, cuántos son, cómo están, dónde están. Y todo esto, una vez analizado, nos va a decir qué necesitan para estar mejor como comunidad indígena. Hoy sabemos que en promedio nacional los mayores de 10 años tienen 4 años de formación. En las zonas urbanas llegan a 5 años de formación y en las zonas rurales están un poco por debajo. Vimos una mejora con respecto al censo anterior de un año de estudio adicional. También vimos un crecimiento poblacional, siguen creciendo como población aproximadamente a una tasa del 1,7 anual. Pero esto se frenó un poco, siguen creciendo como población, pero a un ritmo más lento. Lo mismo que vemos en el censo nacional. En la década anterior crecían a 2,7 de tasa anual de crecimiento. También otro dato importante que tiene que ver con los servicios que tienen, por ejemplo, las viviendas de nuestros hermanos indígenas. Solo el 25% tiene acceso a agua por cañería, agua potable por cañería. También vimos que el rancho es la vivienda más usual en el caso de los indígenas, después están en casas. De esta manera y según los datos arrojados por el Censo Indígena 2022, la población indígena se extendió a más de 140.000 pobladores. Desde la ciudad de Filadelfia informó Juana Duarte para la RCC. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfing Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores.